Hoy os quiero contar qué opciones tenemos para tratar la papada o la flacidez en esta zona del cuello y la verdad es que tenemos dos tipos de tratamientos que funcionan maravillosamente. Uno es asistido con radiofrecuencia, lo que muchos conocéis y que se llama Face Tide y ahora tenemos una nueva incorporación que es el láser azul. Ambos tratamientos nos van a permitir dos cosas, eliminar grasa cuando tenemos exceso grasa en la zona de la papada y también mejorar la flacidez, hacer que la piel se pegue. Son tratamientos de una sola sesión, aproximadamente dura como una hora el tratamiento y el resultado es definitivo, es decir, nos va a durar años. Tratamiento sencillo, con anestesia local y sin recuperación. Únicamente dos días hay que llevar una pequeña mentonera, pero a partir del tercer día el resultado es prácticamente inmediato y además seguirá mejorando durante los siguientes meses y nos va a durar años. Ahora os enseño algunos casos.